... Partieron. En la delantera, por el lado interior, Stein, lo sigue, Diputado Almable, por el centro, Adiós Amor, también a corta distancia, Señor de Palabra. Al primer lugar, Señor de Palabra, el segundo para Stein, Ale, ventaja, el tercero para Adiós Amor, cuarto, el Perro Negro por fuera, en el quinto, Diputado Almable, el sexto, un gran penquista, séptimo lugar, el último salto. Están girando la curva en el último, Calcetín roto, girando la curva, Stein, cuerpo y medio. Adiós aumentó su ventaja, segundo, Señor de Palabra, el tercero, Adiós Amor, entrando a tierra derecha, el cuarto para Diputado Almable, en el quinto, un gran penquista, el sexto, el Perro Negro, séptimo, el último salto, en el último, Calcetín roto, van a enfrentar los 300. Stein sigue en el primer lugar, segundo, Señor de Palabra, el tercero, por el lado interior, Diputado Almable, enfrentan los 150 metros finales, igualó, Señor de Palabra, al primero, segundo quedó Stein, el tercero, para Diputado Almable, Señor de Palabra, mantiene el primer lugar, dos cuerpos y medio, fácilmente gana, Señor de Palabra, el segundo Stein, el tercero, para Diputado Almable, cuarto, el último salto, en el quinto, un gran penquista, tres últimos, Calcetín roto, Adiós Amor, el Perro Negro. ¡Gracias!